cultura y tradiciones. Por ello, inspirado en la grandeza de nuestros antepasados, prometí a los ciudadanos que si me daban el alto honor de ser gobernador, le regresaría a Puebla el lugar que le corresponde entre los estados del país y ante el mundo. En este sentido, ofrecí lo que ningún otro candidato en la historia del Estado, cumplir siete compromisos evaluados por instituciones independientes en un plazo de tres años o dejar la gubernatura. Asumí estos compromisos de cara a la sociedad y ante la fe de un notario público. Hoy, en el plazo preestablecido, como un ejercicio de congruencia y rendición de cuentas, vengo a compartir con ustedes que he cumplido mi palabra. Como hemos constatado, el presidente del Colegio de Notarios del Estado de Puebla, Carlos Roberto Sánchez Martínez, ha revisado las fuentes de información y dado fe del cumplimiento del protocolo 25.638 que suscribí el 31 de mayo de 2010 como candidato a gobernador del Estado de Puebla. A continuación, me permito hacer un recuento de los siete compromisos que asumí con los poblanos y el cumplimiento puntual de los mismos.